la charamusca, la charamusca, miren mis amigos vamos a probar ustedes para los que no son de acá de El Salvador, esto se llama charamusca, en algunos le llaman topoyillo, los de México creo que le llaman topoyillo, como en Honduras, miren mi esposa como la lleva allá, yo la llevo de la andada, que barbaridad, y aquí llegamos, nos fuimos por allá y también hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de youtube, aquí estamos mis amigos en los prados ya ven que aquí andamos, vamos a visitar mis amigos, a nuestros amigos, a los papás de la suscriptora donde vivimos ella es Lili Carvajal, yo así le digo de cariño, Lili Carvajal, le mandamos saludos a ella y a su esposo Robert y también un saludo especial para Abby, saluditos, aquí estamos en los prados, ella es una niña mis amigos una niña de cuatro años, así es que es la hija de nuestros suscriptores, ella no se pierde nuestros vídeos, es una fiel fiel, una fiel suscriptora porque es suscriptora también, una seguidora bendiciones y vamos a mostrarles, vamos a ir a ver que dicen, que nos cuentan y pues les venimos acá a visitar así es que, acompáñenme a ver este bonito vídeo, vamos a ver, yo creo que de sorpresa vamos a llegar, no sé así es que, acompáñennos por acá, aquí está el centro escolar de acá del cantón Los Prados nos vamos a ir por acá porque supuestamente la vez pasada miren esta es la cancha que tiene acá no, yo creo que quiera miren aquí está la cancha, miren esta es la canchita de acá de lo que es el cantón Los Prados, miren aquí es donde jugaba nuestro amigo Robert nuestra amiga Lily jugaba de batear ahí, ahí está el centro escolar, ahí es donde estudiaron hasta noveno grado para que se recuerden y para los que no conocen, ahí está el juego, los juegos mecánicos de acá, miren es este aquí pasamos a la vez pasada es verdad que este muro lo han hecho es nuevo, no, pero yo aquí tengo paso para allá miren aquí por acá, aquí fue la reventazón de pólvora vamos a ir a ver qué qué hay por acá, por acá aquí está la casa también de de una amiga de acá, de la misma familia miren, para que la mires, la voy a enseñar un poco miren de un amigo sí de un amigo miren, ahí está, miren le han puesto un barril ahí, un un granero para que cuidado las mascotas los firulais están están en en tiempo de caza hola, hola mira Lily, tienen chuchos acá no, yo creo que está con llave bueno, yo creo que aquí no vamos a poder entrar está enllavado así es que vamos a ir a ver si hay otra entrada y les mostramos porque aquí yo creo que aquí enllavado está vamos a ver si hay otra entrada o por acá será que hay entrada por acá también aquí es que vamos a ver allá hay un paso vamos a ver como nosotros somos metiches somos exploradores esta es la parte de atrás mire mi amigo mi amigo, aquí está aquí es donde venía a caminar usted, mire mire, aquí está sin llave aquí está sin llave no, yo creo que esta es otra casa no, no esta es otra casa hola ahí están allá adentro vamos a ver ahí están pero aquí vamos para otra casa no molesten usted usted por donde la vecina me llevaba no, vamos a ver aquí qué barbaridad diga usted Lili qué barbaridad y el ufirulay que los querían sí, pero vamos a ay, cuidado mamá no tengo no tengo penicilina para echar véngase vamos vamos a mostrarles al otro lado véngase la va a morder el firulay ya veo que le ya veo que le pegue una mordida ese firulay véngase aquí yo creo que aquí es la miren mis amigos que los vinimos por acá por por este otro lado por aquí por la cancha porque como la vez pasada los vinimos ahí los metieron ahí ahí los vinimos va entonces ahora estaba cerrado tienen cerrado el portón ahí es que tienen con llave más bien dicho con la con con laca y con un candado ahí cuidado pero a ver si podemos entrar por ahí quiere quiere la mano no ah ahí viene mi esposa con todos los power a ver si podemos entrar por ahí cree que no va a creer que no porque aquí no sé hasta moto le han comprado que bárbaro le comprado un cuadrimoto a su papá mire aquí de una sola vez va a ver la casita nuestra amiga Daisy si ya está mire y le hicieron como 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 siren también ah que bárbara no pues esto está bien mire aquí estamos vamos a subir las gradas acá vamos a ver si también no está con candado acá yo creo que aquí si si le han hecho mire mi amiga vamos a entrar acá para que bajó los de acá mire para que vea mire ahí está mire ahí creo que bajé la cocina aquí la sala no sé la verdad inventando es que estoy pero ahí está mire el cajoncito ahí se lo estoy mostrando un poco para que usted vea miren los olotes mi amigo olotes vamos a llegar por acá yo no sé si la yo creo que sí ya va cansada vamos a ver vamos a entrar si pase usted primero o si hay un chucho que la muerda usted primero buenas buenas ajá y aquí llegamos nos fuimos allá para con candado ay señor nos fuimos por allá y también como está gracias al señor mire y ustedes como han estado hola cansada mire lo que anda haciendo usted mire que anda haciendo mi amiga visitándola aquí feliz año nuevo no se le ha olvidado verdad no nunca se nos va a olvidar nosotros cuando 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 nosotros conseguimos una amistad unos amigos somos amigos sinceros y venimos siempre hasta la muerte hasta que Dios los lleve hasta que Dios los lleve eso sí bueno y aquí estamos mi amiga mi amiga Lili mire ahí está su mami no le ha hablado verdad o sí yo le hablé de ella usted le habló sí no me acuerdo si ayer o antier hoy no ha hablado con ella ahora no que le dijimos que para acá venía pero no le vaya a hablar le dijimos nosotros bueno miren aquí estamos aquí estamos aquí está rico aquí afuera vamos a ver si miren mis amigos ustedes se acuerdan porque vean y tiene café este café 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 granulado en grano y aquel ya está seco sí ya está bastante seco ¿oh sí? sí y ese ¿a dónde lo ponen a secar? ah ese lo llevamos al molino a que nos saca no pero a secar así no a secar así lo que dice este ya está seco ¿verdad? sí ah mire mire ahí está la cumita de la Lili ajá todavía la tiene ahí va a que se sí ese ya no tiene cabo ya no tiene cabo se le quedó mire y tiene también este ¿cómo se llama? whisky miren miren amigo el whisky ah qué bonito mire ya quería meterme a esa otra casa del vecino me dice vamos a meterlo por la casa desde ahí que abajo es que como no ha salido para la plaza ahora no he quitado llave la muchacha adentra por aquí por eso está con llave allá solo unos chuchitos no lo muerden ah no no ellos no bueno aquí estamos ahí está el maíz tiene maíz también asoleando ¿verdad? asoleándolo para guardarlo mire hablando del maíz le voy a hacer unas preguntas porque me van a preguntar bueno yo quiero darles a conocer a nuestros amigos a nuestros amigos que ven nuestros videos ya que son de acá o de que son de otro país yo sé que ya la mayoría no vende maíz ¿verdad? ya no porque ya casi nadie quiere cosechar maíz ¿verdad? sí ya es poco es poco los que cocina los que van a quiero ir a cosechar los que van a sembrar ya pocos hacen eso mire está seco sigue asoleando los panos para poderlo guardar sí eso es lo que le iba a preguntar y ahora así como está el tiempo que ya casi nadie cosecha maíz ahora ya son pocos son pocos ralitos los que cosechan ¿vale más el cuartillo el medio o cómo estará? mire no le podría decir porque no sé cómo está no sabe cómo está aquí se venden por medios por medios sí pero anteriormente ¿cómo eran los medios? no sabe los medios son de 20 libras el medio el medio pero el valor que tenía ¿cuánto valía? valía como unos como unos 10 dólares 10 dólares ajá ahora de valer más vale más vale más porque están pidiendo por el saco de maíz como como 70 80 dólares wow y es que nadie nadie quiere nadie quiere ir a sembrar maíz ¿verdad? es que fíjese que aquí la mayoría de los jóvenes ingren a hacer otras cosas oírse mire y ese maíz ¿quién lo ha cosechado? mi esposo ¿hace esposo? todavía hace maíz sí hoy este año ya lo guardó ese eso lo tenían del año pasado oh sí lo queremos guardar wow para semillas no para echar las tortillas para echar las tortillas y qué ricas son las tortillas de maíz de maíz nuevo ¿verdad? sí qué rico buenísima yo sé que todos los que vivimos en el campo eso es lo que extrañamos allá porque allá pura maseca pura maseca come uno entonces no y miren mis amigos si ustedes se acuerdan cuando ustedes vivían acá tenían un un palo de aguacate miren ahí está tan chiquito pero miren el palito yo en la vez pasada que vine me admiré porque acá había había un aguacate aquí que ya solo de pegarle la mordida ah qué bonito pero miren y en qué en qué fecha más o menos están los aguacates ya listos a marzo a marzo ah qué lastimosamente nosotros los vamos a ir antes sí cuando ya estén listos los aguacates me hubiera gustado llevarle unos cuantos a la amiga sería bueno 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 nos da gusto estar acá aquí estamos mis amigos vamos a seguirles compartiendo más ya saben que aquí andamos visitando con miren nuestro amigo Salvador y qué se ha hecho nuestro amigo Salvador hola mi amigo qué tal no le creo espere deme un segundo mi amigo Salvador y qué se había hecho sí y qué come una charamusca una charamusca que me han dado de almuerzo sí sí fue rajar leña mire y estaba viendo de que de que ya fue a traer maíz maíz ah sí ya lo tiene asoleando allí no ya tengo el puño ahí adentro oh ya tiene también ya mire no hay maíz del año pasado oh sí ajá wow mire y esas esas gavetas allí que son esto ahí está un cajoncito cajón yo pensé que eran las de las de ahí de Cristóbal Colón donde venían los tesoros para hacerle no tesoros sí los de Cristóbal me da mucho gusto mi amigo volverlo a ver gracias feliz año nuevo de la vez también y pues aquí estamos hemos venido a visitarlo para que para mostrarle a nuestra amiga Lili a su hija cómo estamos acá verdad cómo está así que permiso vamos a seguir acá verdad vamos a seguir platicando tiene tiene historias que contar no bueno mucho gusto mi amigo mucho gusto vamos a seguir acá mi amiga ahí está la charamusca hola y ella quién es mi nieta nieta ah bueno miren no la vamos a enfocar a ella porque no quiere que la enfoque miren pero está echando tortitas y miren qué redonditas las hechas qué bonito y a dónde las ha amasado la masa ahí mire aquí está la piedra miren mis amigos me hubiera gustado verla aquí cuando estaba con la masa ahí para enseñarles ajá y redondita y este es el maíz nuevo sí sí verdad ah bueno mi amiga Lili mire si usted quiere ver quiere ver puedo puedo pasar de verdad no sí a ver alguien ahí no va a ver alguien aquí bueno le vamos a enseñar primero acá mire mi amiga mire 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 ahí está mire y aquí tiene tiene limones o qué son estos naranjas naranjas son mire naranjita mire mi amiga Lili naranjita mire ahí está la leñita siempre tienen leñita usted acuérdese yo les estoy mostrando para que se acuerden mis amigos esta es la casa de nuestra amiga acá de los papás de nuestra amiga suscriptora vamos a ver le vamos a enseñar el bañito acá para que usted vea cómo quedó vamos a ver ahí está mire muy bonito mire mire y ahora se bañan acá tiene su tiene su cómo se llama su lavamanos tiene su zinc mire está enchapado como está repellado muy bonito el repello muy bonito le hicieron está bonito el repello y aquí está la ducha mire mire qué bonita mire ahí está la ducha cómo la ve mire mi amiga Lili usted quería ver la ducha ahí está la ducha vamos a ver si prendemos el foco para que mire mejor ahí está y si se mira mejor mire mire este es el baño mi amiga para que lo vea bien bien así que aquí estamos mi amigo en los prados aquí estamos donde nuestros amigos ya saben vamos a salir del baño y les sigo compartiendo y qué le preguntó mi amigo ya se perdieron me dijo la charamusca la charamusca mire mi amigo vamos a probar ustedes para los que no son de acá de El Salvador esto se llama charamusca en algunos le llaman topoyillo los de México creo que le llaman topoyillo mire mi esposa cómo la lleva allá yo la llevo de la entrada qué barbaridad pero vamos a ver vamos a ver yo cómo esto se hace así miren son de coco qué rica mire que ya tenía días de no probar una charamusca mi gui este es una colmena esa es colmena ay yo parándome ahí cerca mire y ese troncón en ese troncón está y no le ha sacado miel ya le ha sacado y no es muy bravo usted no esa no esa no pica no creen que no 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 las había visto miren mis amigos ahí está una colmena miren cómo la tienen es de pero la tiene bien tapadita la tiene guardadita ahí miren decía que ese tronco ahí colgado decía yo es que por allá la teníamos y le caía el agua miren 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 entra y sale entra y sale déjame comer quiere que vayamos dice no y usted no va a comer no véntase miren miren mis amigos miren amiga Lili miren te recuerda ahí está bueno vamos a seguir mis amigos vamos a seguirles aquí grabando vamos a almorzar así es que les sigo compartiendo acá de nuestros amigos que hemos venido acá la mamá de los papás de nuestra amiga Lili suscriptora don salvador si aquí pasa como que soy motorista solo sentado miren mi amigo aquí estamos con don salvador él es el papá de nuestra amiga suscriptora don salvador déjale déjale decir dígales a las familiares a sus hijos allá que está allá pues es lo que les puedo decir es que trabajen porque sin trabajar no se mantiene uno sí y de allí es que si quieren verme que se deje venir alguno que pueda porque yo no puedo ir allá no puede ir verdad y si lo quieren seguir viendo también que miren los videos de motaventura que me tengan presente que me tengan presente no y esto es bonito porque esto va a quedar de recuerdo verdad este es un recuerdo que va a quedar pues para todos sus familiares y nosotros les damos las gracias también a todos a sus familiares a todos por brindarlos la amistad y también a ustedes también por verlos conocidos y por recibirlos como que fuéramos familia no es que somos de la familia que bonito así lo dice ni a Lili también si todos somos salvadoreños eso es verdad don Salvador si somos salvadoreños somos familia así es que Dios es que Dios no dejó entonces quiere decir que todos somos hermanos todos somos hermanos en Cristo eso es verdad somos del mismo padre bueno ya vieron ya conocieron a nuestro amigo Salvador es el papá de nuestra amiga suscriptora así es que vamos aquí andamos visitándolos ya saben que les prometí que íbamos a volver acá cuando viniéramos y por supuesto acá está también una mamá vamos a decirle descansando miren esta es la vida miren que bonito así me pongo yo en la maca allá en la casa miren que bonito acá verdad que más pedir acá en El Salvador que más le vamos a pedir al señor que bonito no le quiere mandar a decir algo a sus hijos a sus hijas que los quiero mucho y que se comporten bien y que el señor los guarde que los cuide y que algún tiempo me puedo ir a dar una vueltecita donde ellos a verlos y si no a verlos allá si Dios los permite porque uno piensa y Dios dispone Dios dispone eso es verdad por eso es que les digo pues que muchas gracias y por todo y que Dios los cuide los guarde y primero Dios pues los miremos allá si Dios los permite que bonito que bonitas palabras de nuestra amiga y que haya pasado un feliz año nuevo y que Dios los bendiga a todos y ese es mi deseo y que no se me olvide nadie de mis hijos a Hernán a Daisy a todos más bien dicho a Angelito y la nuera si saludos a Elena a Rigoberto a este son mis palabras y que Dios los guarde y los bendiga y esa es mi idea si Dios los permite que Dios me dé vida pues y consigo quien me cuide acá pues y los a verlos ese es ese es mi amigo ella esa es la mamá de nuestra amiga suscriptora ahí es donde vivimos nosotros hemos venido a visitarla así que aquí está bendiciones mucho gusto nos da gusto que lo vuelva volverla a ver y también desearle feliz año nuevo también de todo corazón agradecerle por el recibimiento que los ha hecho de venir acá a su casa aquí están las puertas abiertas gracias muchísimas gracias Dios se lo bendiga mucho mucho y pues nosotros nos da gusto ser amigos de ustedes ser nuestra familia también como dice nuestra amiga Lili así es que bendiciones mi amiga Lili aquí estamos este video ya sabe que es especialmente para usted y pues para Robert también para que vean acá la familia y para nuestros amigos que están viendo este video mis amigos sinceramente nosotros nos gusta compartir nos gusta visitar a los amigos nos gusta compartir los videos cuando venimos ante los familiares porque yo sé que cualquiera que no puede venir a su terruño al Salvador o al país donde uno es se siente emocionado se siente con aquella nostalgia cuando uno está viendo un video así porque se siente como que aunque no sea la familia de uno pero dice wow yo quisiera también así estar allá ver a mi familia es que no hay cosa mejor tener amistad verdad que sí es lo más bonito que puede ser que lindo que uno teniendo amistad pues donde quiera que vaya pues a uno lo ven con buenos ojos si que bonito pero si uno no se comporta bien pues también no verdad si claro claro que si bueno hay muchas saludos a todos y que Dios los bendiga y hay pues ese dará mi pensamiento eso es pero Dios sabe lo mejor bueno bendiciones mi amiga bendiciones y nosotros mis amigos también nosotros le hemos traído yo creo que le hemos traído un presente un recuerdito acá aunque sea poquito pero como yo digo pero con amor de corazón con amor para ustedes verdad así es que vamos a ver que es lo que mi esposa echó para ustedes porque ella es la que se encarga de los regalitos que andamos dando andamos andamos a los amigos dándoles un que sea un recuerdo de nosotros mire para usted déselo ahí está le traemos un pantalón que le quede pero yo creo que acá en El Salvador todo se arregla verdad le traemos este pantaloncito déselo ese pantalón y ese otro también es la camisa y ese otro pantalón ahí está espero que le guste que le sirva que le pueda verdad quedar y si no le queda como dije aquí también todo se arregla verdad también a usted le trae mi esposa una camisita bueno a usted désela yo creo que sí si no le queda pues ella sabrá yo creo que sí le queda está muy bonita y para el frío y para el frío sí mire aquí que se pone fresco ¿verdad? Lili ¿se acuerda de los jackets de los suéteres? ahí está mire y esta camisatilla mire para que ande por ahí que donde pague vaya mire a ella no le traíamos porque no sabíamos que iba a estar acá verdad así que ahí está mi amigo mucho gusto nos da otra vez gusto de volver a venir acá a visitarlos yo ya les dije que poquito pero de corazón lo hacemos verdad bendiciones y gracias por recibirlos en su casa gracias muy acogedora la casa para venir acá a pasear yo me dan ganas de venirme a vivir acá mejor allá está el cuarto con los barriles allá está el cuarto con los barriles ya lo habían perdido bueno ya ya saben por qué no escucharon de ahí hay un día que venía un chamato por allá como a las 12 de la noche me estaba sonando allá entonces en el alambre le pegué el chamato y en el litón me dijo vamos a ir a hacer ya no estoy para ahora amigo que ande estás solo yo me levanté y le dije aquí está allá porque venía de allá del lado de Santa Ana venía de lejos si venía de lejos bueno bueno nosotros Dios se los pague muy agradecido porque miren ya los vinieron a dejar no gracias a ustedes gracias a ustedes por recibirlos gracias ustedes saben que nosotros vamos a estar viniendo todos los años que vengamos es que yo le digo mire si yo lo compro ahora es para ponérmelo verdad y que tal el día el día mañana ya no amanezco vivo ya me lo puse ya me lo puse yo me guardo las cosas para comérselas por mañana y la Marcia Sumero no la comió si es así yo tengo como tres años que me comí el pedazo de pollo de campero porque dije cuando me murieron me iba a comer ya me lo comé ya bueno nosotros tal vez para la próxima vez le vamos a traer campero otra vez no me acordé de verdad no me acordé traerle campero bueno mis amigos nosotros los vamos a ir despidiendo y que Dios los cuide que tengan buen viaje cuando se vayan bueno gracias gracias les deseo muchas felicidades que Dios los guarde en su camino y que lleguen bien y también se me estaba olvidando saludos a mi nietocito chiquito que tengo allá con Hilda y al muchachón de Dermi a Dermi y que los quiero mucho que no pierdo de estar juntos allá ahí están las palabras de nuestra amiga que bonito que bonito recuerdos van a quedar mis amigos nosotros saben que de corazón de corazón de corazón se los decimos nosotros queremos a los amigos de todo corazón verdad y por eso los andamos visitando así es y a la vez decirles mis amigos como dice uno como yo siempre digo si hacen el bien y no miren a quien así que saluditos bendiciones los vamos a ir despidiendo con nuestros amigos bendiciones nuestra amiga Lili saluditos la queremos mucho a nuestro amigo Robert también allí a toda la familia a Abby bendiciones amiguitas saluditos bendiciones amigos saludos bendiciones saludos hasta el próximo video saludos 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 saludos